Bueno, compañeros, sería importante no tener que estar en la calle en el periodo vacacional. Sin embargo, lamentablemente, lamentablemente los trabajadores cada vez menos se pueden tomar vacaciones y hay que estar luchando porque el gobierno que tenemos, desde que asumió, viene intentando aplicar un plan brutal de ajuste que tiene como consecuencia más hambre, más miseria, más desocupación para los mismos de siempre. Ahora, es un gobierno que ha intentado, desde que asumió, presentarse como una danil de una nueva moralidad. Sin embargo, se les cae la careta a cada rato, como es el caso de este ministro. Estamos hablando de un ministro de Trabajo que, a partir de un escándalo, hemos descubierto que tenía a una trabajadora en negro. Ojo, tendríamos que investigar a todos los ministros y descubriríamos que todos, de una u otra manera, han tenido políticas negreras con relación a sus propios trabajadores. Son todos CEOs de empresas. Ahora están en una campaña contra las mafias sindicales desde el gobierno. Y sería importante averiguar que, ¿de dónde viene el ministro Triaca? Porque yo me acuerdo, me acuerdo, de haber sufrido el padre de este hombre, que era un dirigente sindical, pero que se hizo millonario de golpe, famoso en su época porque en los cumpleaños de sus hijos, entre ellos, el ministro, gastaba miles y miles y miles de dólares que nadie sabía de dónde salía. Ahora, ¿de dónde salían esos miles y miles de millones de dólares que gastaba la patriaca para los cumpleaños de sus hijos? De la corruptela sindical, que ahora este gobierno, ¿no es cierto?, intenta hacernos creer que va a combatir. Bueno, yo creo que de todo esto, de todo esto es importante hablar porque hay mucha gente que no conoce todas estas cosas, pero que ahora se está empezando a dar cuenta de que en realidad tenemos un gobierno que dice una cosa pero que hace otra. Por eso queremos decirle a este ministro que toda la lucha desde la agrupación nacional, la cita antiburocrática y el FCT vamos a hacer un esfuerzo enorme para que se coordinen y también les decimos que es fundamental tener un espacio de coordinación, un plenario, una asamblea donde podamos definir el plan de lucha que necesitamos los y las trabajadoras para evitar que avance el ajuste. Muchas gracias. Tenemos que seguir movilizados para exigir la resistencia de este tipo, tenemos que seguir movilizados para enfrentar cada una, cada una de las medidas que esta gente está preparando, entre ellos desde acá, desde este ministerio, están planteando sacarle planes sociales a todos los compañeros que están en una situación de precariedad, de eso precisamente de lo que se intenta ocupar esta gente, pero como no tienen autoridad moral, tenemos que ser cada vez más los que nos movilicemos para enfrentar cada una de las medidas, junto a los trabajadores, junto a los desocupados, junto a todos los que están sufriendo. Hay que unir a los trabajadores de posada con los trabajadores que están peleando en el INTI. Los movimientos sociales nos tenemos que empezar a movilizar en apoyo de los trabajadores y pedirle a los trabajadores que se movilicen también para apoyarnos, para evitar que saquen la ayuda social, que para muchas familias es la diferencia entre el hambre y la posibilidad de tener una vida digna. Así que compañeros, sigamos peleando con fuerza, no aflojemos porque la razón está de nuestro lado. Hay que cantar, hay que cantar, para que se hagan el perro amar.